Estamos en la localidad de Agustín Roca, acompañados por el delegado municipal Mauricio Mancilla y el intendente Pablo Petreca. Bueno, han estado recorriendo, disfrutando de lo que ha sido realmente, Mauricio, una fiesta, esta tradicional fiesta del fiambre casero en Agustín Roca. Sí, la verdad que feliz. Hoy decía en el discurso que no encontraba palabras de lo que estaba viendo. Para nosotros, los roquenses, ver nuestras calles, el pueblo de esta manera, vestido de fiesta, con la enorme cantidad de público, la verdad que nos pone muy felices y nos enorgullece, ¿no? Porque hablar de la fiesta del fiambre casero es hablar de la historia de Roca, de sus productos, de muchas familias, de apellidos históricos que formaron parte de esta sociedad. Y la verdad que hoy tener este evento con tantísima gente, bueno, es producto de muchísimo trabajo, del grupo que nos acompaña, de las instituciones de Roca y, por supuesto, del fuerte apoyo del gobierno de Junín, a través del intendente Pablo Petreca y de todas, todas las áreas. Es una manera de trabajar en forma conjunta para llevar a cabo. Esto solo no se puede hacer y la verdad que hemos logrado algo que va a quedar grabado en la retina de todos los que vivimos en Roca por muchísimo tiempo, por lo que hemos vivido. La fiesta del fiambre es la frutillita del postre para nosotros. Coincidimos con la política turística del gobierno de Junín, de darle la impronta que cada uno puede llegar a tener desde su lugar. Y creemos, y coincidimos con Luis Bortolato cada vez que hablamos, que Roca tiene un potencial enorme para poder exprimir de cara al futuro. Y bueno, todos los eventos que se hicieron en el último semestre, más este, nos invita a seguir, porque, bueno, la gente quiere venir a los pueblos, la gente busca lugares, estas fiestas populares, donde es al aire libre, gratuita, donde las instituciones se benefician desde el punto de vista económico. Que no me quiero olvidar, porque se lo comentaba Pablo, además de ser una fiesta, mueve la economía local. Es terrible. Acá todas las instituciones que hemos ido charlando, en el paseo que hicimos con Pablo, todo el mundo se quedó sin nada. Bueno, eso es dinero para las instituciones, para que sigan creciendo, para que inviertan y para que cubran las necesidades que tienen. Pueblos integrados, además es una alegría en la recorrida de encontrarme gente de Agustina, de Morse, esa solidaridad también de estar en cada fiesta de cada pueblo, ¿no? Esta habla de una comunidad, de una integración, y la verdad que es impresionante el marco del público, creo que habla más que lo que podamos decir nosotros, ¿no? Tremenda cantidad de personas recorriendo, personas obviamente de Agustín Roca, de Funín, de otras localidades. Bueno, esto sin duda pone como eje una vez más la importancia de Agustín Roca en la región, la importancia de esta fiesta, esta fiesta de diciembre casero, la importancia del salame, es algo que nos identifica tanto en otros lugares, en otras provincias, ese salame de Agustín Roca tan rico, tan particular. Y como decía Mauricio, yo lo que destaco es que surgen estas fiestas de la identidad propia de cada vecino de Agustín Roca, de las instituciones, ¿no? Del delegado de las instituciones, ellos arman, piensan, diseñan, se benefician, porque lógicamente esto, como bien decía Mauricio, mueve la economía de las instituciones, que lógicamente hacen un esfuerzo permanente día a día, y esto le permite obtener ingresos para seguir avanzando, para seguir proyectando, y para seguir soñando en cosas que, por supuesto, nos van a permitir seguir creciendo hacia futura. Así que la verdad que nos pone muy contentos ver este marco público, disfrutar de la cultura, que estamos escuchando artistas de primer nivel, y sobre todas las cosas, la gente, las familias en la calle, las familias disfrutando de un buen mate, los amigos, algo tan importante, ¿no? Valores fundamentales y sencillos que hablan del reencuentro, de la amistad, de la comunidad, bueno, de la buena onda que este tipo de fiestas marcan y tienen su estilo particular, así que la verdad que nos pone muy contentos a hacer esta fiesta y nos invita a seguir proyectando, sin duda. Un hecho también importante para el pueblo, que los dos clubes del pueblo están trabajando en conjunto también, cosa que a lo mejor antes no sucedía, ¿no? Colonas y Origones, eso también habla del mensaje que estamos buscando, ese mensaje de unidad, de trabajo en conjunto. Acá nadie se salva solo, todos debemos trabajar en conjunto, en este caso todas las instituciones, apoyando a Agustín Roca, porque podemos tener diferencias, distintas miradas, pero hay un punto en común, que es el pueblo, y en este caso hay un punto en común, los pueblos integrados al partido Junín, lógicamente a Junín, así que, bueno, la cantidad de gente habla por sí misma del éxito total de esta fiesta. Bueno, mi nombre es Cristina Velocci y estoy representando a Familia Velocci, que es el emprendimiento de mis hermanos. Este emprendimiento tiene que ver con mi papá, que fue el que comenzó a hacer el fiambre, y bueno, mis hermanos decidieron seguir esta tradición, y desde hace un tiempo formaron esto, pero bueno, los sentimientos ligados al pueblo y a la fiesta es desde siempre, yo desde que tengo uso de razón que participo de esta fiesta, porque tiene más de 40 y pico de años, y uno, los sentimientos son los mejores, y ver que venga tanta gente a nuestro pueblo, la verdad que es hermoso. Somos todas familias de tradición, tanto ella con los fiambres 303, allá Doneguer, nosotros, siempre familias ligadas a la producción del fiambre, que eso es lo importante, y poder mostrar lo que también sabemos hacer es muy lindo. Leticia Parodi, represento a la familia Pichi. Me genera mucha emoción y mucha alegría que nos conozcan y que representan al pueblo. ¿Qué es lo que dice la gente? Cuando pasa, los prueban. Están muy contentos, y van probando, se van todos chochos. Dufur Verónica, represento a Agustín Roca Doneguer, de la familia Acervo. Más que agradecido, toda la mano que nos da la municipalidad, el esfuerzo que ponen también los colaboradores, la gente Mauricio y todos los colaboradores, y obviamente una sensación de satisfacción total, imaginate. Después de tanto tiempo que se haga la fiesta del fiambre casero, la verdad que nos llena de emoción. Aparte, la fiesta del fiambre casero, ya tiene su nombre y viene gente de muchos lugares.